Va Fabricio Díaz y va Luciano Rodríguez a buscar en el área. Detrás de la pelota aparece Medina. Se va ahora Medina. Veremos quién es el encargado. Puede ser Gonzalo Napoli, eh. Veremos quién le pega. Conversa Napoli con Marcelo Meli. Está Rivero en la conversación también. Llegará la orden del árbitro. Va a venir el tiro libre. Ahora se aleja Napoli y va a colocarse por delante de la barrera de los jugadores de Defensor Sporting. Va a llegar el tiro libre. Sector derecho del ataque. Atención. Llegará la orden del árbitro. Acomodó la pelota. Zamudio. A ir el paraguayo. Se va a adelantar Zamudio. Toma carrera el número 11 para orden de Burgos. Casi cinco minutos de la primera parte. Después Zamudio, remate. ¡Gol! 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 ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Golazo de Liverpool! La colgó del ángulo. Superior izquierdo. Inatajable para Dufour. Les decía un peligroso tiro libre para Liverpool. Que en cinco minutos de la primera parte, como para empezar a sacarse presión de arriba, como para empezar a caminar firme en el campeonato, encuentra el gol Zamudio. Gana Liverpool. Liverpool uno. Defensor Sporting cero. Un disparate lo del Guaraní. Siempre supo que le iba a pegar esa pelota, por más que estaba Adam Medina como opción también para darle con derecha. Era su perfil. Una rosca perfecta al ángulo superior izquierdo de Dufour, que se estiró pero no llegaba nunca. Tempranero gol de Liverpool que gana en el parque Rodó. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90. Acá está Medina con el balón, tolcándola por el sector izquierdo para Meli. Meli le va soltando para Rivero. Ya pica Martirena en el área. La espera de Luciano Rodríguez. Ahí está Meli buscando por este lado. No se la dieron. Busca a Napoli. La pelota le queda a Luciano. Para Rodríguez. ¡Y está! ¡Gol! 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 ¡Gabezubio! ¡Gol de Liverpool! El toque en el área. Quedó regalado en la última zona el conjunto Violeta. Y Luciano Rodríguez, que estaba ansioso porque no se le daba el gol en los partidos anteriores. Termina marcando. Es el segundo. Saca una tempranera diferencia. Liverpool ya lo gana 2-0. ¡Luciano Rodríguez lo hizo! Bueno, increíble el error en el fondo defensor Sporting. Se entreveraron entre Rocha y Sebastián Bocelli. No se pusieron nunca de acuerdo. Y ahí estaba el oportunismo goleador de Luciano Rodríguez. Solamente fue tocarla. Con el pie izquierdo quedó desvanecido Dufour. Entre tanta confusión, Liverpool abre dos de ventaja antes del cuarto de hora. Defensor Sporting la vio pasar la pelota. No ha tomado contacto con el balón. Mucho más el negro azul que saca dos de diferencia. ¡Golazo! ¡Dicololo! Sport 8-90. Intenta ganar. Izquierdo termina rechazando. El ojito Rodríguez viene. Ve la pelota para Lucas Paul de los Santos. La gana Duarte. Controla el 10. Va Duarte. El remate. ¡El empineño rebote! ¡Está gol! ¡Ferrari! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol de Defensor Sporting! ¡Ferrari en una jugada rarísima, extraña! Un remate que controla Lentinelli, pero que termina contra la Redi en el rebote. ¡Ferrari termina marcando el gol del descuento! Se pone lindo el fútbol en el Francini. Descuenta a tiempo la viona. Gana Liverpool ahora. Liverpool 2. Defensor Sporting 1. ¡Ferrari! El descuento pisando los 40 de este primer tiempo. Y el oportunismo de este chico que vuelve a marcar en el marco del Campeonato Apertura del Fútbol Uruguayo. Da rebote Lentinelli. Lo diferente de la jugada, el disparo de Duarte, cómo toma efecto en el aire el balón, cómo engaña Lentinelli para que dé rebote. Después fue tocarla y fundirlo. Literalmente Ferrer y el gol. Defensor Sporting, que había crecido en los últimos 5 minutos, se pone en partido. ¡Golazo! ¡Dicololó! Sport 8.90 ¡Qué rico está para una pince en fría a esta hora de la noche! ¡Pince en cero! Ahí está buscando la pelota otra vez. Defensor Sporting intenta bajar la balbó a Navarro. ¡No! ¡Gol! ¡A la mano! ¡Garga Vesuvio! ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor Sporting! ¡El chino Navarro, señoras y señores! ¡Cuándo no el número 20, el más veterano, el más experimentado! ¡Ente los goles importantes en la aviona! ¡Se coló por el segundo palo! ¡Demasiado solo apareció Navarro! ¡Y a los 43 del segundo tiempo lo empata Defensor Sporting en el Francini estando salón! ¡Una jugada dilvanada por derecha en el equipo violeta! ¡Una desatención que llama poderosamente, ¿no? En el fondo del conjunto negre-azul, la peina Ferrari, Navarro al segundo palo, goleador con la caña de pescar, la manda a guardar, lo empata Defensor Sporting después de estar dos goles abajo. Navarro entró para esto con 3-9 Méndez, como siempre arriesgando. ¡Golazo! ¡Dicololó! ¡Sport 8-90! ¡Golazo!